¡Hey buena gente! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de God of War en el que voy a mostrar un secreto barra easter egg sobre un objeto del juego que al parecer es una referencia a la película de los Vengadores Infinity War que ha salido hace poco. El objeto en cuestión es el guantelete quebrado inmemorial el cual no es muy poderoso pero puede ser potenciado con seis diferentes encantamientos que representarían las seis piedras del infinito que se ponen en el guantelete del infinito de la película de Infinity War. El guantelete en cuestión se consigue tras derrotar al caballero en el barco durante el favor Asuntos de Familia que es el segundo favor que le hacemos a Sindri en el que descubrimos que el hijo que traicionó a su padre ha sido traicionado por su tripulación etc. Justo ahí nos viene un caballero si le derrotamos y cogemos los objetos que suelta uno de ellos se tratará del guantelete quebrado inmemorial que de por sí no es muy poderoso e incluso la descripción pone algo parecido en plan de que era tan poderoso que tuvieron que dividirlo en partes. Esas partes supongo que se refiere a los encantamientos que es lo que hace que saque su máximo potencial y para sacar todo su potencial lo que tendremos que hacer es primero de todo mejorarlo al máximo en la tienda de los hermanos. Algo que no va a ser fácil ya que vamos a necesitar bastante dinero y también vamos a necesitar 5 lágrimas de dragón que solo hay 5 en el juego así que básicamente necesitaremos todas las lágrimas de dragón. La primera de las lágrimas la tendremos ya seguramente ya que en la historia principal la conseguimos tras derrotar al dragón que nos atacan las minas y que luego está atacando a Sindri y le defendemos. Pero las otras 4 lágrimas son opcionales y para ello 3 de ellas hay que conseguirlas tras liberar a los 3 dragones que hay en el mundo de God of War que son 3 misiones de liberar a un dragón cada una y cada una os va a dar una de las lágrimas. Uno de los dragones se encontrará muy cerca de la torre de Alfain que será el dragón Fafnir y los otros dos se encontrará uno en Konumsgard y otro se encontrará en Beidurgar o algo así. Los nombres son muy raros así que no me pidéis buena pronunciación al respecto. Pero dejaré las entradas a Konumsgard y a Beidusgard por ahí. Aparte de eso la quinta lágrima solo vais a poder conseguirla después de superar la misión llamada vuelta a la cumbre de la historia principal ya que en esa misión ocurre algo que hará que aparezca una lágrima de dragón en las cuevas olvidadas. Muy fácil de conseguir es subir por la pared y ya está. Y una vez conseguís las lágrimas del dragón y el dinero necesario y mejoráis al máximo el guantelete quebrado y memorial nos tocaría ponerle los 6 encantamientos específicos los cuales como digo representan las 6 piedras del infinito. Los encantamientos son la mente corrupta de Ibaldi que representaría la gema de la mente y se consigue tras derrotar a la valquiria Olrun. Otro encantamiento sería el fragmento de existencia de Asgard que representaría la gema de la realidad en la película y se consigue tras derrotar a la valquiria Rota. Otro de los encantamientos sería la piedra del tiempo de Nior que representaría la gema del tiempo y se consigue al derrotar a la reina valquiria Sigrun. Recordad que una vez os paséis el juego en el mapa estarán indicada la localización de todas las valquirias así que no deberías tener mucho problema para encontrarlas. El cuarto encantamiento se trataría del ojo de poder de Muspelfein y representaría la gema del poder en la película y se consigue simplemente comprándolo en la tienda de los hermanos enanos. Seguramente necesitéis hacer Muspelfein para que os aparezca la opción de comprarlo ya que también necesitaréis materiales de Muspelfein para poder comprarlo. El quinto encantamiento se trataría del alma de Anbari y representaría la gema del alma en la película. Se consigue como recompensa tras hacerle el segundo favor de Brock que se titula Deus Ex Malachita. Una vez lo completéis y habláis con él eso os dará de recompensa. Y el sexto y último de los encantamientos sería el ojo del reino exterior que representa la piedra del espacio y que se consigue en un cofre rojo que hay al fondo de la habitación izquierda nada más caer al templo de Tyr desde el barco volador de Heilheim en la historia principal. Por suerte solo necesitaremos tres de los seis encantamientos ya que solo se permiten tres huecos en el guantelete quebrado y memorial ya que si no estaría muy muy OP ya que en el juego todos los objetos como máximo los mejores solo tienen tres huecos sino si pudiéramos poner seis encantamientos sería demasiado OP así que eso en parte es bueno ya que entonces no tendremos que tener los seis encantamientos con solo tener tres cualquiera. Da igual no tienen que ser un orden específico podéis poner al azar tres cualquiera de esos seis y sacaréis el máximo potencial al guantelete quebrado y memorial el cual ahora su habilidad activa será diferente lanzará unos potentes proyectiles hacia adelante creo que dos y pues como veis básicamente el guantelete quebrado y memorial se supone que representa el guantelete del infinito y los seis encantamientos son las seis piedras del infinito y por eso se supone que es un easter egg a la película de Infinity War yo digo se supone primero porque no la he visto así que realmente no puedo dar mucha fe al respecto pero se supone todo el mundo dice que es un easter egg a eso y también se supone que ese guantelete no es que se lo haya inventado la película de Infinity War pero como acaba de salir la película de Infinity War hace nada y el juego también pues todo el mundo considera que es una es una referencia es un easter egg a dicha película así que nada gente con eso habríamos sacado todo el potencial al guantelete quebrado y memorial que a simple vista parecía un talismán más pero escondía mucho espero que os haya servido el vídeo si es así ya sabéis que podéis darle un like y suscribiros en caso de que no lo estéis ya recordad que me podéis seguir por twitter si queréis enteraros de las cosas que digo por ahí lo tenéis en la descripción y eso es todo hasta la próxima